Miren, yo voy a hacer cinco actos de la obra, cinco actos de la obra, para que la población me entienda, porque cuando tú haces la descripción, un comentario con las obras, ¿verdad? Cinco son muchos. Se abre el telón, se abre el telón, se presenta el proyecto de fideicomiso de Punta Catalina, se cierra el telón, una andanada de crítica frente al contenido del proyecto de Punta Catalina, que involucraba a un fideicomitente adherente, más a otorgarle poderes extraconstitucionales por encima de la Constitución de la República, los miembros de la Comisión Técnica, y designar la Comisión Técnica mediante la propia resolución aprobada por el Congreso Nacional, provoca una andanada de crítica. Se cierra el telón, se abre el telón nuevamente, el Presidente de la República anuncia el país, la suspensión, luego de ser aprobado por él, la Cámara de Diputados, la suspensión del conocimiento del proyecto en el Senado de la República. El contrato. Se decide enviarlo al CES, se cierra el telón, todavía el Consejo Económico y Social, que fue convocado para ese tema, no ha sido apoderado al día de hoy, al día de hoy, del proyecto del contrato del fideicomiso Punta Catalina, porque no ha sido retirado del Senado de la República. Y ese tipo de contrato se envía al Congreso Nacional y tiene solamente dos opciones del congresista. O lo rechaza o lo aprueba. No puede hacerle una modificación, ni siquiera una sola coma. Todavía al día de hoy, ese contrato reposa en el Senado de la República. Perfecto, se convoca al Consejo Económico y Social. ¿Y sabe usted qué es lo que presenta el Poder Ejecutivo? En la persona de Antoliano Peralta, en vez de llevar a Antoliano Peralta el contrato de fideicomiso para que se discuta, en el marco del Consejo Económico y Social, ah bueno, por él lleva un proyecto de modificación a la Constitución de la República. Un proyecto de modificación a la Constitución de la República. Y cuando yo vi eso, yo pensé que estaban relajando. Yo dije, pero ven acá, ¿cómo es esto? Pero es lo que se está esperando el tema del debate alrededor del fideicomiso. ¿Y de qué vale estar debatiendo dentro del Consejo Económico y Social un fideicomiso donde el contrato reposa todavía en el Congreso Nacional y que el Poder Ejecutivo hasta el día de hoy no ha salido en un solo medio de comunicación ni le ha informado al país que ese contrato ha sido retirado del Congreso Nacional? Felipe, ¿cuál contrato, Felipe? El contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Yo estoy torpe, medio sordo, pero no te he oído decir a cuál contrato te refieres. Al contrato de fideicomiso de Punta Catalina, don Álvaro. Que fue depositado. Que fue depositado en el Congreso, aprobado en la Cámara de Diputados, fue llevado a la Cámara del Senado, pero que el presidente lo suspendió y habló en esos términos, la suspensión de ese contrato. El presidente no puede suspenderlo. El presidente solamente puede introducirlo o retirarlo. Porque el Senado es un poder... Perdón, escúchame, no, adelante, adelante, Nayib. El Senado es un poder independiente en el cual no debe, porque en la práctica tal vez sea otra cosa, no debe tener influencia el Poder Ejecutivo y el Senado decide si conoce o no conoce ese contrato de fideicomiso. Estoy hablando de cosas de Punta Catalina desde el principio, porque desde que se concibió y se planteó lo que venía, yo no simpatizo en lo más mínimo con Punta Catalina, ni creo que va a solucionar ningún gran problema dominicano. Ahora bien, es un lío tras otro, es un problema tras otro. Ahora acaba de surgir, que lo dijo ayer, nada menos que el presidente de la Cámara de Cuentas que dijo que la anunciada, promocionada y elogiada auditoría apunta a Catalina para resolver muchas cosas y aclarar otra, esa auditoría, ya no va. Bien, pero pensábamos que el Consejo había sido convocado para conocer eso y que se debatiera y que todo el mundo pudiera expresar su idea. Yo entiendo que de lo que se trata no es un diálogo de sordo. Y en ese escenario que todo el mundo iba ahí, iba a hacer su planteamiento, pero el proyecto iba a estar retirado. Pero una cosa es retirar el proyecto y otra cosa es suspender el proyecto, como bien se explicó. Pero bien. Pero ahí, Felipe, una anotación solamente procedimental, y es en el aspecto de la conformación del Consejo. Entiendo que se han creado varias mesas, y a cada una de esas mesas se le asignan temáticas. Hay una mesa para asuntos de transparencia y administración pública, hay otra mesa para el tema constitucional, otro para temas económicos, y entiendo que una cosa no excluye a la otra. Como tampoco entiendo el vínculo dentro de los actos que tú describes, en sus diferentes escenas entre el fideicomiso y este proyecto presentado es de reforma constitucional. Yo te lo voy a explicar ahora mismo el vínculo. El vínculo es el siguiente, mi hermano Conde. Primero, que por más que se debate en el Consejo Económico y Social, mientras ese proyecto no se retire, ahí no hay problema. Ahí eso es paja para la garza, porque ese proyecto solamente puede ser senado. Aprobarlo o no aprobarlo. Por tanto, ese proyecto tiene que conocerlo el Senado, y rechazarlo, o el Poder Ejecutivo retirarlo, y el Poder Ejecutivo no lo ha retirado. Es el Poder Ejecutivo que ha dicho que eso se va a discutir en el Consejo Económico y Social. Pero en vez de retirar el proyecto y depositarlo al Consejo Económico y Social para que se convoque esa mesa de debate, lo que ha hecho entonces es lo que le llaman en la guerra, fuego a distracción. Entonces estamos ahora, escúchame, yo te voy a explicar, ahora estamos nosotros ahora con un fuego a distracción, depositarlo en el Consejo Económico y Social un proyecto de modificación constitucional, en vez de depositar en el Consejo Económico y Social el tema del debate alrededor de Punta Catalina. Pero son varias mesas. No, es que no importa la cantidad de mesas. Yo te estoy hablando a ti, es que no hay ni una ni otra y no se está debatiendo. El tema es que ahí no se está debatiendo el tema fundamental a lo que yo me estoy tratando. No importa la cantidad de mesas, no importa que tú convoques, y no importa que tú dialogue. Pero yo quiero entender más o menos tu enfoque. Quisiera, ya para no interrumpir más, que como siempre me gusta escuchar esa capacidad de razonar. No, 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 no es interrupción, es anticipación. En ese orden, yo lo único que quisiera, no he externado aún públicamente mi enfoque, en su momento lo haré con relación al fideicomiso. Todavía no he dado mi posición pública con relación a ese tema, porque es un tema muy técnico y quiero abordarlo con la profundidad y la visión que amerita. Ahora, lo que sí quisiera en ese marco de tu comentario es que se reconozca al menos la capacidad que ha mostrado el presidente de la República, a veces bajo la presión social y pública, y a veces un ejercicio bastante tenaz y contundente de la oposición, de escuchar y de colocar un tema tan delicado como ese, porque no deja de serlo, en el marco de un escenario en el que toda la sociedad tendrá la oportunidad de opilar. La modificación de la constitución. Todos esos temas, incluyendo ese del fideicomiso, creo que esa parte al menos hay que reconocerle que ha escuchado y ha permitido que se debata en un espacio más público, más abierto, más plural, un tema tan delicado para el país. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que una cosa es el diálogo de soldo y otra cosa es el diálogo constructivo. Entonces, mientras tú me tengas en ese proyecto, ese contrato en el Congreso Nacional, tú no lo has retirado, tú no lo has retirado, y tú sabes que aquí lo que se está esperando es la aprobación de la ley para aprobar el fideicomiso en base a la ley, independientemente de lo que se discuta o no se discuta. Porque si el interés hubiese sido que se discutiera el tema del fideicomiso de Punta Catalina en el marco del SES, ya hace tiempo que se hubiese... El tema del contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso. Ya hace tiempo que eso se hubiese retirado y estuviera dialogándose y buscándole propuestas, aunque esas propuestas no necesariamente tienen que ser acogidas por el Presidente de la República. Porque al fin y al cabo, el Congreso está ahí y el Congreso es soberano. Entonces, lo que yo me estoy planteando es eso. A lo que a mí me extraña es que en vez de nosotros ahora mismo está debatiendo el contrato que tiene que ver con el fideicomiso de Punta Catalina, que aún no se ha depositado en el SES, de repente ya hace casi 15 días que el Poder Ejecutivo deposita en el Consejo Económico y Social un debate sobre una reforma constitucional. Una reforma constitucional. Habría que agregar algo, ¿verdad? De las cosas que, por lo menos, a mí me extrañan. No sé. Así como está ese problema del contrato del famoso fideicomiso de Punta Catalina, esa punta que tanto lastima, que tanto hiere por el espacio de 15 años. Ahora, en esa reunión de ese Consejo Económico y Social, esta es la hora en que no se ha mencionado siquiera el nombre de Bahía de las Águilas, que es un grave problema, donde se han dilapidado miles de millones de pesos, donde se ha anunciado que se hará esto, aquello y lo otro. Lo han hecho todos los gobiernos. Esto viene desde Balaguer. Lo que hay que hacer en la maravilla de Punta Catalina, que tú vas, como fui un día después que hicimos un programa en la frontera, digo, yo quiero conocer, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, esas aguas! Que tú miras y parece que es un espejo que estás mirando. Hay esa arena, hay allí los hoteles que hay que hacer, las casas de los millonarios, los atracaderos, todas las cosas. Y en ese Consejo no se ha mencionado ni siquiera el nombre de Bahía de las Águilas. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que planteo? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Eso es fuego a distracción. Y la oposición no puede, ni los partidos políticos de oposición pueden estar bailando el mambo, ni la lambada, ni el merengue, ni la bachata, ni el perico ripiado que pretende el gobierno hacer con la colocación de temas controvertidos, como es el tema de la Constitución de la República, para ocultar o ganar tiempo con otros temas que sí la población amerita respuesta. Vamos a discutir la Constitución de la República, la vamos a discutir en su momento, pero este no es el momento, este no es el debate, el debate no es este, el debate no es la Constitución de la República, el debate no es que yo voy a depositar para un Ministerio Público independiente y que quiero una justicia más independiente, esa podrá ser la agenda del gobierno, esa podrá ser la agenda del partido del gobierno, pero la agenda del país, la agenda del país es saber que cuando ese contrato de fideicomiso de Punta Catalina se apruebe tarde o temprano, esa planta, ese bien público que se llama Punta Catalina, no va a degenerar en manos del sector privado bajo ningún suterfugio jurídico y bajo ningún suterfugio legal. Lo que se quiere la población en este momento es que se discuta el blindaje completo de ese contrato de fideicomiso de Punta Catalina para que nadie de nadie, absolutamente nadie pueda agarrar y alzarse con el santo y la limosna. ¡Llévatelo junto! ¡Gol! 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 ¡Gracias!